¡Hola, muy buenas tardes! Vamos a analizar Cervo Aiza. Lo primero de todo, tenemos que comentar antes de analizar el aspecto técnico que vamos a hablar de un valor muy poco líquido y un valor de una capitalización muy reducida. Para que se hagan una idea, ahora mismo Cervo y se estaría cotizando a 0,19 por 0,19,5. Eso significa que si queremos comprar el activo, pues tendremos que comprar al precio de la derecha 0,19,5 y si nos queremos arrepentir de esa posición al segundo después y queremos cerrar esa orden de compra que ya hemos dado en el mercado, tendremos que vender a 0,19. Ese diferencia entre 0,19 y 0,19,5, que es lo que vamos a llamar express de negociación o horquilla de un activo, aunque parezca reducido porque es de 0,5 céntimo, teniendo en cuenta que es un valor gratis de 19 céntimos, nos va a suponer simplemente que el hecho de tomar una posición en Cervo Aiza, independientemente de la comisión que nos corre, intermediario financiero, simplemente por el propio express que tiene en el mercado, nos implicaría un coste transaccional de casi el 2,5% que ahí queda. Sería un coste, como digo, bastante amplio y además en las posiciones de oferta y demanda tampoco tenemos demasiados títulos, por lo que bastante cuidado. A nivel técnico, yo creo que la tendencia magista que tiene el título es totalmente claramente en el gráfico, lo podemos observar de forma muy sencilla y lo que sí que tenemos que fijarnos es en un movimiento de más corto plazo. Parece que el fuerte movimiento de caída vertical está empezando a decelerarse, que podría comenzar a atravesar el movimiento, por lo menos desde que empezó el año, pues parece que ha encontrado un soporte muy importante en la zona de 0,18 euros. Mientras no perfora la baja en la zona de 0,18 euros, parece que se puede parar el movimiento de caída por esa zona, por lo menos a corto plazo. Podría ser interesante incluso intentar tomar posiciones alcistas o compradoras en este soporte de 0,18 euros. ¿Cuál es el programa que comentó? Pues el estrés de negociación que es demasiado amplio y el hecho de que poner un stop un poco por debajo de ese 0,18 nos va a suponer ya, pues poner un stop prácticamente al 7 o al 10%, ¿no? Entonces mucho cuidado también con eso, porque la distancia de los stops podría quedar muy alejada de cara a iniciar cualquier tipo de posicionamiento y sobre todo mucho cuidado con esas escuelas de negociación. Sobre todo si vamos a hacer el trim de alta frecuencia de muy corto plazo, porque nos va a pasar mucho más factura. Entonces, como digo, a nivel técnico en la zona de 0,18 tenemos un soporte muy importante. Mientras lo mantenga es posible que puedas hiciera un movimiento de rebote. Mucho cuidado en caso de perderlo, porque podría continuar el movimiento de caída y estaríamos hablando de la caída libre, dado que no habría ningún soporte de referencia en el que vamos a fijaros. Así que, con eso nos quedamos, con la boca liquida y de activo y con el soporte a nivel técnico en la zona de 0,18. Un saludo y muchas gracias. Hasta la próxima.